Buenas tardes, muy bienvenidos. Vamos a otra edición más de la Cátedra Abierta en homenaje a Roberto Bolaño. Hoy día tenemos la suerte de haber fusionado esta actividad con el Festival Internacional de Poesía de Santiago. Lo hemos fusionado gracias a la colaboración que hemos tenido con este festival. Van a haber dos actividades juntas, así como antiguamente se hacían en los cines, donde una película se proyectaba y luego justamente venía otra. La primera película en este caso vendría a ser una conferencia de Michael Farrell. Michael es un poeta australiano, es uno de los representantes más significativos de la poesía de su país. Es editor de la revista literaria Slope, ha ganado varios premios. Entre ellos está el Harry Jones Memorial del año 99, The Age Book of the Year, es un premio de poesía, también llamado Dino Hearn, también premio de poesía, ambos del año 2003. Sus obras publicadas hasta el momento son Living at the Zee, del año 2000, Ode Ode, del año 2002, A Reiter's Guide, del año 2008 y Open Sesame, del año 2012. Afortunadamente, gracias a la traducción del profesor Kurt Fulch, y también gracias a el trabajo de uno de nuestros alumnos y también editores, Gonzalo Yersun, tenemos la posibilidad de contar con una plaquete, con algunos de los poemas de Michael Farrell, que está allá afuera junto a la Feria del Libro que se ha instalado afuera de este lugar. Y bueno, como ya mencioné, Kurt aquí está no solamente como traductor, sino también como presentador de nuestro invitado. Kurt es licenciado en Lengua y Literatura Inglesa por la Universidad de Chile, ha publicado una serie de libros, entre ellos está Viaje Nocturno del año 96, Tera del año 2002, y una traducción de Las Alegres Comadres de Windsor, que es una obra de Shakespeare, por la editorial Norma, el año 2012. Ha participado de una serie de revistas literarias, entre ellas Licantropía, por ejemplo, Poesía Postal, y formó parte del proyecto Poesía Postal de Rele Editores del año 94. Kurt no solamente es autor y traductor, sino que también es profesor de la Escuela de Literatura Creativa, y hoy día lo tenemos acá en su rol de presentador de nuestro invitado. Dejo con ustedes ahora a Kurt Fulch. Gracias, Rodrigo. Y hola a todos, buenas tardes. Decana, poetas, Raúl, Zurita, todos los invitados, poetas y literatos invitados por el Festival Internacional de Poesía. Así que, bienvenidos a todos a nuestra facultad, la Facultad de Comunicaciones y Humanidades de la Universidad Diego Portales. Yo voy a tratar de ser, voy a ser bien breve, lo importante es lo que tiene que decir Michael Farrell, es una conferencia bien interesante, así que para que no pierda tiempo él, voy a tratar de bosquejar bien en general algunas cosas que nosotros sabemos o queremos saber sobre la literatura australiana. Dice, muy poco sabemos de la literatura australiana. Entre los poetas que se reconoce, entre los poetas reconocemos más o menos a Les Murray, Peter Porter, John Kinsella o John Tranter y su revista Jacket Magazine, que ahora pertenece a la Universidad de Pensilvania, pero originalmente la famosa revista Jacket comenzó en Australia en la Universidad de Sydney. Aunque el comienzo, en general, se les toma por autores ingleses. Esta confusión es entendible, la literatura australiana parece bastante tímida dentro del mundo angloparlante. Sobre las condiciones que explican esta aparente timidez, escucharemos las palabras del propio Michael Farrell, así que dejaré que él en realidad se explaye sobre el tema, pero voy a decir algunas cosas sobre Michael y su poesía. Para nosotros en la escuela estamos particularmente contentos con la presencia no solo de Michael Farrell, sino de Nick Whittock, otro gran poeta australiano que está aquí también en la audiencia. Y en el caso de Michael, Michael es considerado uno de los poetas más importantes de la literatura australiana contemporánea y en los últimos cinco o seis años, por dar una cifra, se ha transformado quizá en una de las voces más reconocidas de la poesía anglófona. No enumeraré sus publicaciones y premios, Rodrigo ya dio buena parte de las jinetas que tiene Michael, pero podríamos decir que tiene ya más de diez libros de poesía, numerosos reconocimientos, mejor libro, mejor poema, mejor edición, etcétera, y un ensayo fundamental que es sobre el cual vamos a escuchar en unos momentos. Pero este detalle es importante porque siendo su reputación la de un poeta vanguardista, a mí, cuando yo lo conocí hace algunos años, me llamó la atención que él estaba comenzando precisamente esta investigación y se trataba precisamente de los aspectos quizá más tradicionales y desconocidos de la literatura australiana. Esa publicación ganó un importante premio en Australia y fue publicada en 2015 por Paul Gray Macmillan. Farrell parece ser un lector realmente omnívoro, no sólo de su propia tradición, sino de la inglesa, la norteamericana, y también, puedo dar fe de eso, de la poesía latinoamericana. Su poesía está marcada por la experimentación formal, el sentido del humor y un uso sofisticado, diríamos, de la ironía o la inteligencia. Su poesía que descansa poco en lo autorreferencial y más en la exploración del mundo y las palabras que lo nombran. En este sentido hay influencias evidentes de Ashbery y Frank O'Hara. Sus poemas se estructuran a través del juego con el lenguaje, un juego libre y lúcido que proyecta en el lector un cambio constante de ópticas, a veces verso a verso. Hay inteligencia y emoción, pero nunca sentimentalismo, y si lo hay, se trata de pequeños chistes en torno a clichés culturales o estrictamente literarios. El decir es lo fundamental, si es que podemos decir algo así. En su trabajo la abstracción lírica nos mantiene atentos y por medio de una permanente gimnasia mental de conexiones sorprendentes, logra refrescar o renovar instante tras instante nuestra percepción de las cosas. Naturalmente se trata del ya antiguo afán de la poesía por capturar la forma en que el pensamiento se articula con sus reiteraciones y transformaciones. Esta poesía es equivalente a la fragmentación del pensamiento. De esta manera, el lenguaje poético, a pesar de la abstracción, nos comunica no lo definitivo, sino la potencialidad de aquello que lleva cada sensación, potencialidad que se encuentra en el instante anterior a las decisiones que tomamos al interpretar lo que nos sucede, antes de nombrar y resolver en una forma lingüística convencional. Allí se detiene Michael. Para un no lector de poesía, todo esto quizás suena un tanto confuso, sin embargo, la mejor manera de entender cómo un poeta logra este efecto es leerlo y escucharlo. Como dijo Rodrigo Goediciones, en el editorial en la que colabora un alumno de nuestra escuela, afortunadamente han publicado una pequeña paquete celebrando la presencia de Michael, pero de todas maneras me gustaría terminar leyendo un poema de Michael que yo encuentro bien importante y que nos puede introducir de lo que nos va a hablar. El poema se llama Trayendo la A, y hay varios temas que tienen que ver con la literatura australiana aquí, un poema bellísimo creo yo. Llegó el barco con la A. La tierra se leyó como espacio para la A. La A dañó la tierra y alimentó a la gente que la trajo. En la Australia aborigen no había ganado ni división, por lo tanto ninguna A. Los presos eran azotados con chicotes de A. También se hacían sombreros. La A andaba por todas partes, haciéndose valer por cualquier cosa. Fue consagrada en la arquitectura. Los aborígenes no veían ningún sentido en la A al comienzo. Después, un modo de defensa. Ante cada ataque devolvían una A latina. La A se dijo que siempre ha estado aquí, aunque aún celebran la llegada de la A en el barco. La A llegó al interior. Ya no se podría alcanzar y mandar de vuelta. Quizá no era una A, nunca más, sino los ganchos de un árbol deforme o un miserable pedazo de piedra. Los dejo con Mike. Gracias. Thank you, Kurt. Buenas tardes. This lecture is called Contra Empire. Is it loud enough? Can you hear? Yes. Contra Empire. Unsettlement and Contemporary Australian Poetics. In what follows, I will attempt to present an overview of the concept of unsettlement as explored in my doctoral research and subsequently published as Writing Australian Unsettlement, Modes of Poetic Invention, 1796-1945, followed by some new thinking about unsettlement in a contemporary poetics context with reference to younger Australian poets. This time at the end, perhaps I could discuss the project in relation to my postdoctoral research of the last five years and my own creative work, which I present, which I present, will have been presenting at Festival Internationale de Poesia. In 2008, at the time I began my PhD, the term unsettlement was trending. However, as far as I could tell, it had not been theorised in Australian literary studies, beyond a kind of anti-colonial and effective pun. For example, references were often made and still are to unsettling writing that makes readers or settler readers uncomfortable with settlement and its history. Claiming the term inexcusably for a study of poetics, my theory is that unsettlement writing is writing that does not extend the settled genres of English literature in a new land and is not therefore colonial writing or settlement writing, it is a practice, not a reader effect. While an argument could be made that it is not possible to continue English literature in a new land and that regardless of a writer's pro- or anti-settlement sentiment, all Australian writing is unsettled, I wanted to produce a history of a different kind of poetics, one that, as I was discovering, was to some extent known but was disregarded in favour of primarily historical concerns. Such texts were not being read in literary terms, or if they were, not in poetics terms. The precedents that I was pushing against, but which made my own project possible, were histories, including some literary histories, editing, and anthology projects. This was, then, an archival project and a re-reading project. The texts would turn out to be primarily forms of life writing, ostensibly letters or diary entries, yet they didn't read as normative settled texts of these genres. I'll briefly explain these practices in my own interventions. The most well-known figure in Australian history is that of Ned Kelly. He was a bushranger, a 19th century Australian version of an outlaw and bank robber. He had cause for a grudge against local police, and when Kelly and his gang came across a police camp in the bush forest, there was a shootout during which three police were killed. This is the background to a long letter by Kelly, attempting to defend his actions, contextually including biographical and social information about the poor Irish community in the penal colony of 1870s Australia. What interested me, apart from the outlandish narrative and metaphorical style, here is a sample of the latter, which is a description of the police, a parcel of big, ugly, fat-necked, wombat-headed, big-bellied, magpie-legged, narrow-hipped, splore-footed sons of Irish bailiffs or English landlords. What interested me, apart from that, were the sentences. In what would become a key methodological aspect of the project, I read the gerildry letter for its punctuation, that is, its full stops. In the edition of the letter published over 100 years after Kelly's death, the original punctuation is preserved and shows how the full stops go against conventional use, as does the capitalisation of letters. This short extract concerns Irish-English tensions in the context of forced transportation of Irish convicts to Australia. Kelly's father was himself a convict. This is from the letter, the gerildry letter. He would be a king to a policeman who, for a lazy, loafing, cowardly billet, left the ash corner, deserted the shamrock, the emblem of true wit and beauty, to serve under a flag and nation that has destroyed, massacred and murdered their forefathers by the greatest of torture as rolling them downhill in spiked barrels. Pulling their toe and fingernails and on the wheel and every torture imaginable, more was transported to Van Diemen's land to pine their young lives away in starvation and misery among tyrants, worse than the promised hell itself, all of true blood, bone and beauty that was not murdered on their own soil or had fled to America or other countries to bloom again another day were doomed to Port Macquarie, Towering Abbey, Norfolk Island and Emu Plains. And in those places of tyranny and condemnation, many a blooming Irishman, rather than subdued to the Saxon yoke, were flogged to death and bravely died in servile chains, but true to the shamrock and a credit to Paddy's land. A significant aspect of this text is the fact that it was dictated to Joseph Byrne, the most literate member of Kelly's gang. So I think we can presume that the form of the sentences are a collaboration. The letter indicates the blurred relation between composition and literacy in Australia in the early years of settlement where circumstances meant that many of the writers I consider found the need to write English for the first time. Aboriginal people, unschooled English and Irish migrants and their children and one Chinese gold miner. Another key text was also transcribed from speech, another letter known as Benalong's letter. It is written by Benalong, who, with another, were the first Aboriginal people to visit England, not voluntarily, but not quite as prisoners either. The letter, the earliest text known to be written by an Australian Indigenous person in English, is from 1796, and addressed to the steward of Benalong's English host. In this text, I focus on the colons and how they provide a structuring window through which to view and convey different realities. Again, while the language itself is remarkable, the punctuation was probably supplied by another. The Gerildry letter and Benalong's letter are two of three texts which were included in a broad national literature anthology, the Macquarie Penn Anthology of Australian Literature in 2009. The Benalong text and another letter by Norman Harris were also included in the accompanying Macquarie Penn Anthology of Aboriginal Literature from 2008. But as both were framed as general literary anthologies, general literary anthologies, there was no need to further define the texts. They are, by virtue of inclusion, literature. They would be further read as letters or as historical documents with perhaps an emphasis on their historical or political value rather than literary value. I find all three texts compelling from a poetics point of view. The Harris letter is accompanied by a list of questions explicitly referring to laws passed about Aboriginals. The questions include, does children have to work? Why shouldn't a native have land? Why is he a prisoner in any part of the state? In various ways, these texts operate outside English literature, yet they are claimed as part of Australian literature. My book attempts to provide a poetics context for this. Only a few of my case studies appear in anthologies. For example, Chinese gold miner Zhang R. Singh's The Case has not been published, yet has been written about by Chinese historian of life writing. The Case is a diary from 1867, earlier than the first text by Chinese writer in the Macquarie Pen and much earlier than the first Chinese Australian poet, the contemporary poet Ouyang Yu. Zhang's text then unsettles Australian literary history prosaically as well as poetically. It is a hybrid text of Cantonese syntax and English language with invented structures and punctuation. It is not in sentences, mustn't it therefore be a poem? My ability to read such texts as poetry is due to the changes in poetry and the 150 years since the case was written and my reading in the poetry criticism of the late 20th century, particularly North American critics such as Marjorie Perloff, specifically her discussion of the page as the 20th century unit of poetry. This notion allows for any kind of text or visual arrangement to be read in poetic terms. Yeah, I just think this text is great and I would read from it if I had time. Okay, moving on though. So, for example, two texts outside the herbs of well-known colonial poets, Dorothea McKellar and Mary Fullerton. McKellar is known for her anthemic poem, My Country, particularly the line, I love a sunburnt country. She also kept a diary which was partly in code. So that shows the equivalence of some of the letters like the dash for A and slash for I slash for O. It is not surprising that the published version of the diaries decoded McKellar's text. The code was indicated, punctuated by Balding. Yet it is disappointing from a poetic's point of view to not have the page as written. The coded parts of sentences referred to things like smoking and servant pregnancy but were primarily related to McKellar's feelings about a married man. Mary Fullerton's text, like Harris's A Letter Inclosure, consisted of instructions for and an example of a memory game that she dubbed Bromide. The game was meant to be both entertaining and sleep-inducing if played solo. If played in a round, the first player begins the game with a line of poetry. In the example, largely canonical, Fullerton explicitly privileges Shakespeare. Then each person tries to remember a line of poetry that contains a word that corresponds to the previous line. These words are underlined. The poem creates a kind of cento or cento, I should say, with an added, built-in, repetitive emphasis. Here are the first six lines of Fullerton's example. One, summaries are coming in. Which is unknown, author, 1250. Two, all summer in the bag of a bee, Robert Browning. Three, where the bee sucks in the cowslip bell I lie, Shakespeare. Go where glory waits thee, more. We left him alone in his glory, wolf. Alone, alone, all alone, alone on a wide, wide sea, Coleridge. A couple of lines, the Browning and the Shakespeare, are actually misquoted. Whether this is a game that indulges in the English inheritance or is rather taking it over for the colonial's own purpose is up for discussion. Yet as a form, it is interesting, I think. While it could be called a quoting poem, its numbers and columns give it a stark documentary aspect. Other texts by women include two which detail their new settler lives in Australia. The texts are distinguished by being unpunctuated as will become a popular poetic mode in the 20th century. Here is a brief example of each. Anne Williams. First day. Started on Friday, 6 October, 1882. Beautiful day. Came by a lot of men working on the hill. When we got to the camp, we had to load some wood for night. Got to the camp. Had tea. Fixed our tent. Sam and Tom took the bullocks away to the river. It is a miserable camp tonight. So windy and no grass much. We let the cat out of her box when we stopped and I have not seen her since so I suppose she has cleared out. And Sarah Davenport. We only went a few miles to what they called the accommodation paddocks. Our beds was on the ground. I had not been more than three weeks before I found I was in the wrong place and I sent a letter to my husband not to come. Here the texts are directly concerned with settlement as a kind of process that is not yet finished. As pieces of writing they are unsettled also in their lack of punctuation and grammar generally. The editor makes some attempts to make them more readable. As I argue throughout my book editing tends to settle writing that is in a sense an editor's job. Another edited example is that of a text by Gladys Gilligan an enforced teenage resident of Moor River native settlement in Western Australia in the 1930s. The Australian movie The Rabbit Proof Fence is based on living in that settlement. Gilligan's text was a composition exercise that described life at Moor River. It was included in Susan Morshat's scrapbook-like anthology Sort of a Place Like Home which includes various pieces of life writing including later letters from Gilligan to the Aboriginal protector A.O. Neville a notorious figure who crops up in a number of similar contexts. There are also many photographs which illustrate or punctuate the book some of which are inserted between passages in Gilligan's short mildly positive text. While Morshat did not edit Gilligan's work directly the insertion of photographs in the context of the larger work tend to neutralise its possible irony. Gilligan's text is closer to Benelong's than to that of Harris in that it reflects the effects of having settlement done to them. It performs a form of acceptance while Harris attempts to criticise settlement from a position outside it. Harris was himself a farmer however so he performs a fairly complex role in relation to settlement. I also include a discussion of a few Nala songs songs of the Nala people everyday songs known as Yiraru The Nala people are also from Western Australia the songs included in the book of that name are late 20th century translations of Aboriginal Stockman songs of the 1920s and 30s while such texts inevitably complicate the notion of settlement being the displacement of traditional life with British pastoralism what particularly interested me were the sentiments of the songs the sympathy directed towards non-human beings and machines in warianya 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 is not your country any country any longer mirini mirini mara jinkiri refers to sheep being taken by a ship to port headland to be slaughtered you are headed for your graveyard the poem is remarkable in bringing the sheep into an indigenous relation with the country rather than the more expected notion of sheep representing and belonging to the settler and complicit with settlers in destroying the land jinkiri presents a mutual sympathy between that of the indigenous stockmen and the animals they spend their days with the poor fellow sheep that are the first to die in a drought another song depicts a homesick sheep an interesting fact is that the Njala songs were used as evidence in a successful land claim by the Njala to get some of their land back this is a more literal unsettlement act than I was expecting Charlie Flanagan was also an aboriginal stockman he was jailed for murdering the white farm manager we don't know the circumstances we don't know the circumstances I think it was over a card game except to say that Flanagan was hanged after some time in jail while in jail he made some drawings which include Roman letters they are visual poems as much as visual art in his works the letters are alive and on the same plane as other beings this is just one example but I have another one which there is but there's another one in my book which has kind of like an image like a rodeo like animals and plants on different levels but all interacting with letters but I included this one it's like just I guess this is kind of unsettled language in that it's perhaps floating in the sky in his works the letters are alive and on the same plane as other beings they are not tied to books land or even always to other letters they float in the sky or play in imagined space it is literature like all the other texts that is produced through settlement yet it is not a settling literature it is not English literature as we know it this is more or less true for all the texts they are not examples of normative English in a final indigenous example Penny Ventun who was also my source for Flanagan reproduces drawings of Wiradjuri clubs that is weapons which feature Roman letters adapted to a traditional indigenous context this is new non-semantic writing like the Flanagan drawings the club suggests new imaginative possibilities for settlement poetics so you can see that in Ventun's drawing she's she's drawn figures that go around to the back of the club and you can see that there are like this is a traditional design but it's incorporated like the that cross hatching is a traditional thing but she's incorporated the clubs have incorporated Roman letters and there's also a man with a hat with a hat so these are kind of post settlement images The mass or the garrote presenta ejemplos of art nativo original anterior to the arrival of the europeans but the interesting of this dibuj is that you can see and the author included the alphabet occidental as you can see above in the lower of the illustration and included the figures that are at the other lado del del agarra que son las de la masa que son las que escapan un poco del 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 mazo y también hay algo más bueno y también hay un hombre con sombrero digamos todo eso indica son indicaciones de pos colonia que While settlement and the idea of the farm suggests a kind of stability, and while we know that all life is activity and that there is no real stability in any regime, settlement in agricultural terms was, especially for those with large properties and resources, an on the road thing as much as it was for women like Williams and Davenport, that I quoted earlier, or the iconic unemployed swag man. Hyde drovers took sheep and cattle along stock routes to sell and to find pasture and water. This was a new version of pastoral in that it was not exactly the English model, if only because of scale. Laura Ridings and Robert Graves' view that the smaller the poetry anthology target audience, the better the anthology, has some parallel with my case study texts, most of which were written with only one reader in mind. For example, Christopher Brennan's Musica Palmetto Graphiscope was written for his friend Dal O'Reilly, who had complained that Brennan did not think enough about his audience. As its title suggests, multi-form Musica Palmetto Graphiscope is described in a note as a full score for eight voices, one bass, one tenor, one soprano, four baritones, one alto and no audience. Additionally, in the different semantic typographic lines that run through the work, there is one that states, I don't give a tinker's damn for the public and they return the compliment. Written in 1897 and centred around a pastiche of French poets, Malame Uncu de De, which was published in the same year. The text for this work was unpublished until 1981. It is then a belated and uncomfortable, if only because of its A3 scale, entry into Brennan's established oeuvre, which is itself an uncomfortable presence in what might be called the Australian Poetry canon, if Australian Poetry was taught or read in print, that is, or read or in print. I wrote about the text as an ecology and is probably the first Australian poem that is a field poem in a way that Malame's isn't. I also emphasise the collage form of the final part of the poem, which borrows from and cuts up public and private notices. The latter refers to O'Reilly's letters to Brennan, of Brennan's previously published verse. This is not really readable, even for me, but most of the page shows just sampled quotes from from reviews of his previous book of verse to kind of ridicule them or to make them seem pedantic. And the bottom one is quotes from a letter from his friend Della O'Reilly. And the bottom one is quotes from a letter from his friend Della O'Reilly. The first phrase is once translating. Una vez, dice el comentario, una vez traducido. Una vez que esté traducido, que necesita ser traducido. This makes it the earliest known Australian collage poem. The earliest modern collage poem I know of is that of Brazilian poet Joaquim de Souza Andrada's collage poem Wall Street Inferno from 1877. The Brennan work is metaphorically biodiverse, we might say, and it was an experiment in ecocritical reading that I might not pursue today. But aesthetic diversity is not a virtue widely acknowledged in Australia's literary culture. As a field poem, the notion of what a field is as clear to colonised ground must be taken into account. It does not suggest biodiversity, but rather the clearing away of the variety of a place's original life forms for the convenience and profit of one, the invader human or writer as human. Brennan, in taking on Malamé's form, recolonises the page, arguably taking it further in terms of private symbology in that Brennan did not publish his version. We, however, do read it in public terms as a distributed text. As a classicist Malamé correspondent, one-time German resident partnered to a German wife, Brennan was atypically continental in his education influences and associations. His Musica palmitographoscope experiment doesn't alter this aspect of his oeuvre, but it does raise questions regarding the possibility of what Australian poetics could have and could still become. The motive for the project was to attempt to enrich contemporary Australian poetics with a more diverse history, one that didn't feel obliged to strain for modernist precedents, that was not concerned with measuring up to British and North American poetic histories, but that could identify a variety of page and writing forms and read them within the context of the history of settlement and colonisation. In doing so, I considered the possibilities of non-anglophone literatures, which also had postcolonial motivations and contradictions to deal with. Specifically, I spent one chapter considering Latin American poetics and its theories of the neo-baroque, for the insights these theories provided about texts that proliferated in indecorous ways. My first comparison was that of the drovers I mentioned a moment ago. On their stock routes, they sometimes left messages on Boab trees and on water tanks. While in some sense these drovers were exactly doing the work of settlement, as mobile images, as writers that were outside its frame of the paddocks of property or roads, and to some extent of law and supervision. The texts are disharmonious elements, as arguably was the whole of settlement. But by focusing on these processual examples, we can see the settlements, we can see settlements non-natural and inevitable aspects. Here are the two examples I used. Ninety-seven, Junction, Cattle Creek and Baines. CK is short for Creek. Ninety-seven possibly points to the year of 1897. This short text is a literal sign identifying place. Second one. Notice. The cunts that let their cattle into Muggleton's waterhole ought to be fucked. Sudden. Fifteen, eight, forty-one. Here, as elsewhere, we have a poetics of illiteracy, where normative grammar and correct spelling would only degrade the text's poetic qualities. Here the driver has gone beyond information into an expression of feeling with an element of threat. The text warns against transgression in the fraught time of limited resources and ill-defined boundaries of drover country. The authority of this text is enhanced by its lack of grammatical convention. It is an argument for frames and obeying them. Editors and anthologists construct frames. Punctuation, too, helps frame texts, keep them within borders. But these texts, not written for the general public any more than the warning text above, display a variety of punctuations that are not normative, that, like Flanagan's drawings, draw up their own borders and frames in limited expressions of agency. Their factuality lies in their meaningfulness, a meaningfulness relatively charged when the audience is limited. This is a problem worth considering if we want to draw inspiration and insight from the archive by distributing archival texts more broadly, or if we are concerned with the effectiveness of more widely distributed texts, just contemporary or otherwise. Having given you an overview of the doctoral project, I want, in the remaining part of the lecture, to consider the possibility of transferring the argument about settlement to contemporary works, works that are already freely available and are more self-conscious about a longer period of settlement and their own particular position in relation to it. The project's focus has never been about the protest against settlement, of which there are plenty of examples, but that of alternative form or practice, regardless of the writer's motivations. How can such a project be applied to poets, highly aware of histories of mainstream and experimental poetry practice, of the ecological as well as political and ethical and historical problems of settlement, still unsolved today? Firstly, I suggest a thinking of what settlement and empire means and how it impacts contemporarily. We are compromised by using the same language as empire, but the empire has changed. England has become more European and then less, and while Australia maintains many ties, including cultural ones with Great Britain, the empire with the most impact on art, music and poetry is that of the United States. Probably no English poet has had significant impact in Australia since Orden. Whatever impact mid-century poets Larkin and Hughes have had has been eclipsed by US poets and practices. O'Hara, Ashbury, Plath, Lowell, Ginsberg, Olsen and others. Susan Howe, The Language School, Flaff and conceptual poets. In the following brief examples of work by younger contemporary poets, I'm interested in the ways we can talk about an unsettled relation to empire and that open up new spaces for poetry. These works are not unsettled in the same way as those in my book. I don't want to dilute the concept of unsettlement and am not meant to make exceptions of these works, but rather I aspire to model critical possibility. Toby Fitch's poems in Bloom and Notions works out of the European tradition of pattern poetry through the poems of Rambeau. While France functions historically as a colonial power, it is not, although it could have been, Australia's coloniser. Fitch is in a sense aligned with the moments of French influence in Australian poetry that have recurred since Malame was read by Brennan and others in the 1890s. While the influence of Ashbury is also notable, for Fitch in this book is the French Ashbury, not the American Ashbury that is important. Ashbury as a translator of Rambeau. The history of pattern poetry is not one Australians inherit in the national cultural sense, not to deny that there are Australian visual poets, but one that we access through archival anthology projects, such as that of Dick Higgins. So, these are not very good photos, I'm afraid, but I just want to show you some examples. These, this is kind of like a double poem, so these two face each other. So, this one's called Ponce, and the other one, maybe it doesn't have a title, but it's clear, it appears to be called Ponce, but a different spelling. So, it's kind of, Ponce sort of meaning like a dandy, and Ponce meaning bridges. Ponce, and this one is like a, it's just like one poem that goes across a double page. So, they suggest, I mean, digs suggest something of, of mining and digging up the earth. And the cut out pieces of text resemble buildings, but they're, to me, they suggest insubstantial, and not really. Not solid structures. This, this influence of patent poetry is transnational and trans temporal, in the sense that works from different centuries are read together. As we know, this is somewhat true for poetry generally, as poets discover poets from history at different times, or are brought forward at different times, due to various social forces. The notion of France as fantasy literary empire is a suggestive alternative to that of England and the US, which, who, which also evidences this French desire. A number of Australian poets have been influenced by the symbolist theories of Valen, by Surrealism, and by Ulipo. Astrid LaRange's long poem, Toast for Friendship, approaches the US relation directly. It is published by a journal, published in the, based in the US. It refers to being friends with cops and with the CIA. I'm calling this an exercise in sincere sarcasm. It critiques US culture assertively the way any of us might want to. Sincerely and sarcastically, it does the work of the friend. This distinguishes it from the more personal, sarcastic style of poets following Catullus, for example. As LaRange is not targeting individual characters, but is sincere about friendship as a relation and a structure, and to being a friend, yet sarcastic about contemporary power, cultural use of these. LaRange is a friend to Americans, has lived there, and in this poem does a service for Americans, critique posing as self-critique. Her mode is very even-handed, and in its way, brutal. The poem's speaker acknowledges themselves as a metaphorical cop. Me as my best cop, that patty, that tablet. And a verse, a CIA friend is a patriot, one friend's love, a pledge or a kiss. Civic friendship makes a note for every occasion, citing wives as proof of life. There are levels of friendship, and there are levels of what we might call copness. Bonnie Cassidy's final theory is a long narrative poem of travel that refuses to settle. That is not enough to make it a work of unsettlement. It interests me, rather, to approach Cassidy's poem through the concept of pastoral. I explored pastoral in my book, Writing Australian Unsettlement, and was interested in the ways in which pastoral affects Australian poetry in a literal way, because the agricultural way of life is being initiated in Australia in the 19th century, when the agricultural is waning in colonising England. Now, however, I want to propose, using conceptual notions of pastoral, borrowed from Alpers and Empson, that pastoral does not actually exist. Pastoral creates a little world. Pastoral consists of a representative anecdote. Pastoral represents the complex and the simple. Final theory, while it does have two shepherding voices, does none of these things. It is mobile, and while there is a sense that no one is privileged, there is not the pastoral sense of being in tune with nature. To quote Alpers, its secure mobility comes from thinking of the world as analogous to man, and everywhere amenable to human habitation and construction. Final theory is everywhere insecure about these things. It gives the feeling of being in some way at sea, rather than firmly on ground. We'll drive till this land swims, you say. My camera might sink, but we'll be safe inside it, fat and rich and pink. And later, skin floats from her hands. She senses beneath her the clicking of light through water. Benjamin Laird, whose The Durham Poems is an online digital work, which literally never settles. It even provides a varying place and updating date of publication. So I'm just going to switch to the internet here, if I can find it. Okay, so this is his book as published on the internet. Online? Online? Yeah. Este es el libro como está publicado en línea, en internet. So you can see there that the words are not stable and... So the words form as you turn the page. And then they just kind of bob there. And the actual poems in the book, they change. Like there's a kind of pool of a greater number than you see on anyone reading. On paper? No, on the online version. Ah, ok. Si, la versión online tiene esta... Lo que hace, bueno, eso. Los poemas se van formando o deformando a medida que van moviendo las páginas. So this is based on some English historical research that he did about Durham, this place called Durham. So you can find it if you search for that, probably. Si lo buscan por ese nombre lo van a encontrar. So each construction becomes as it is read, but never quite finds its final form, or rather its final form is mobile as a living being. It is an archival historical work. The poem suggests something of the life and work of William Denton, a writer of the Durham area of England, which underwent transformation in the early 19th century due to the building of a railway. According to Laird's website, on each reading of the chapbook, 15 poems are selected from a list of 23 and each book is assembled randomly. The reader can drag the poems to alter the way they are read. A quote given from Charles Babbage is suggestive. The air itself is one vast library on whose pages are forever written all that man ever said or woman whispered. Finally, Stuart Cook positions much of his work in relation to Australian Indigenous and Latin American poetics. He is unique in this. More than any other younger Australian poet, his work reaches horizontally to the southern poetry cultures of Latin America. So this is his, this is Stuart Cook's. This is the book of Stuart Cook, which works for the influence between Australians and Latin American. So this is, yeah, academic book which compares Indigenous Poetics between Australian Indigenous Poetics and Mapuche. And also is a study of Neruda and Judith Wright as a comparable Australian figure. And it's concerned with, in a way, with how both those poets both speak, in a sense, for Indigenous, is kind of critical of the way that both poets speak for Indigenous poets. Well, there are some precedents in Australian poetry, none have done the double work of situating this influence in relation to Australian land and the history of ongoing Aboriginal cultures to the extent of Cook. There is something convincing about this double denial of imperialism's naturalisation, which creates problems for poets who are interested in local Indigenous poetics, but are otherwise informed by the colonising poetics of empire. As in Cassidy, there is no possibility of a little world being created or representative anecdote. And like La Ronge, there are moments of high sarcasm, such as the poem, an American family play frisbee at the beach while on holiday in Chile from opera. The poem is after the Chilean poet Pablo de Roca and is a highly sarcastic tribute to the ones that have the power to own the concept of Americans, while their holiday places must be satisfied with the qualifier, a Latin. Americans yelling in English because they can, admiring each other, Americans without passports, Americans with passports, Americans with talents, with internet companies. We salute your love, we're still living, but we are the lesser without it. Empson writes of Pastoral's presentation of the beautiful relation between the rich and the poor, or we might say the American and the non-American. Cook situates another poem, Biophilia, conceptually between Chile and Australia by citing and translating words and phrases in Spanish, followed by the representative figure-fucking of Emu by Vacuna and Les Murray by Neruda. Yet, Dumi might also imply that Neruda should be more like Les. The poem's narrator then denies being Australian and going on to identify with sea creatures and rocket ships, in other words, with things not just of the land nor with the human paradigm. Cook's is a processional, interstitial poetry that imagines a world where a range of Australian reference interacts with Latin American metonymically, figuratively and linguistically. That's the end. Thank you. Gracias. Aplausos. Aplausos. Bien. Rodrigo, tenemos tiempo. Aplausos. Mira, a menudo a mí me toca la triste labor de decir que esta es la próxima, la próxima pregunta es la última, pero hoy día voy a ser aún más malo, no voy a permitir ni una sola. Y les pido disculpas, porque yo mismo también tengo muchas preguntas sobre esta conferencia, pero no puedo permitir ninguna, porque tenemos una lectura multitudinaria de poetas de distintas partes del mundo que está organizada para comenzar en exactamente 16 minutos atrás. He estado intentando retroceder el tiempo, pero todavía no me resulta. Es más, no sé qué efecto tendrá sobre ustedes si lo logro retroceder. Entonces, solo por precaución, yo les voy a pedir disculpas a ustedes, a este público atento, que han logrado seguir en tres puntos distintos esta conferencia, en la traducción, en el apoyo visual y también en la presencia de estos dos poetas tan buenos mozos que están ahí, hablando sobre un vínculo que nosotros no lo hemos explorado, pero aquí nos hemos desayunado con que, al parecer, ya hay puentes trazados entre Australia y Chile. Entonces, yo quería pedirles, por favor, un gran aplauso, por favor, a Kurt Fulch, y a Michael Carroll. Quiero recordarles que la selección de poemas publicados en un plaquet por las ediciones Go, Efectos A, está acá afuera disponible. Y también quisiera agradecer al traductor de esta conferencia de Michael, que está ahí sentado, Cristóbal Riego. Un aplauso también para él. ¿Qué querías agregar? Quería de nuevo, bueno, agradecer a Michael, a todos los poetas presentes, y también quería mencionar la traducción de Cristóbal. Es una conferencia difícil de traducir, así que gracias, Cristóbal. Y eso. Muchas gracias. Sorry, no, but I have to cut off any questions, because the poets outside were not at the point. They're reading. But they're going to start to ask me right now, I think. Entonces, hay un recreo de cinco minutos mientras reorganizamos todo, pero por favor no huyan, que el segundo plato es también nutritivo, poéticamente. I think so. People were very focused, very focused. Thank you, Michael. Thank you. The reading will start in about five minutes, they said, you could go for something to you, or? Uh, I'm not going to say. I mean, it'd be good to go away, but I don't need to get away. It's like your pen, all your things, it's not the wrong. No. No. It's not the wrong. No. Michael, how are you? Hi. It's nice to see a full house. Yes. Hi. Hi. How was? Amazing. Oh, great. I was going to go away. I kept thinking, I don't know if I was playing this before, as I was going. I was going to go away. I'm going to go away. Fran, tú te puedes pillar a Manuel, que eso está mudo para que me lo deje listo. Ya. ¿Ya? Manuel, justo está aquí. Ah, eso. Ya, mudo. Ya. Ahora tenemos los cinco minutos para hacer la prueba. ¿Qué pasa, no? Es que está apagado, no más. Sí, se lo puedes perder. ¿Y qué te pasó esto ahí, cojo? Sí. Oye, si la rodilla es... Sí, la quiero... Adelante. Oye, Raúl, ¿tú prefieres que te anuncie el ancho? Tremendo. Ya, son siete, así que te voy a anunciar a ti y a las terceras. Ya. Sería estupendo estar en mi tiempo, pero no lo has conseguido. A ver, ¿cómo? Si, sí, sí. Si, sí. Si, sí. Mira, ¿no? Mira, ¿no? Uno, due, uno, due, tres. Soundcheck uno, due, tres. Una mierda. Una mierda. Soundcheck uno, due, tres, cuatro, cinco, seis, uno, due, tres, cuatro. Está saturada todo. ¿Cómo es? Puede pasar. Pronto, leelo uno, due, tres. ¿Cómo me escolti? Penso che è meglio. Si. La voce si... Uno, due, tres. Soundcheck uno. Soundcheck uno, due, tres, cuatro. Uno, due, tres, cuatro, cinco, seis, sette, otto. Soundcheck uno, due, tres, quattro, cinco, seis. Uno, due, tres, quattro, cinco, seis. Tiene un montón de saturación. Enorme. Es como que está en una cajita. Soundcheck uno, due, tres. Oh, no, no. Pagale. Uno, due, tres. Soundcheck uno, due, tres. Uno, due, tres. Soundcheck uno. Uno, due, tres, cuatro, cinco, seis, sette, otto. Soundcheck uno. Uno, due, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Y ahora? ¿No? Uno, due, tres. ¿Puedo escuchar para allá? Uno, due, tres, cuatro, cinco, seis. Uno. Uno, due, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cómo tomo la voz de aquí? Parece una cajita. Uno, due, tres. Uno, due, tres, cuatro, cinco, seis. Más o menos es el mismo. Uno, due, tres. Uno, due, tres. Sí, si ascolta un poco bassa. ¿No? No. Ah, ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradezco su paciencia. Gracias por haber esperado. Pero les aseguro que hoy día van a escuchar gran poesía. Así que cada minuto que han destinado a esta espera va a tener su beneficio. Va a ser un regalo escuchar a estos grandes autores que han venido de distintas partes del mundo a compartir su creación con ustedes. Les cuento a los poetas que yo los voy a ir llamando de uno en uno. Y ustedes tienen la libertad de escoger leer aquí parados o sentarse y leer desde acá. Aquí en la mesa está un vaso para cada uno. Agua pura. No hay veneno. Al menos no hoy. No se preocupen. Así que pueden tomar agua acá, sentarse, leer ahí apoyados en la mesa o utilizar ese micrófono parado, no hay ningún problema. Entonces, bueno, yo voy a comenzar a dar la bienvenida a uno por uno. Si me permiten, voy a leer la biografía de cada uno, no todos juntos, sino que a medida que los voy a ir presentando. En primer lugar, quisiera invitar acá al escenario a Lelo Boche. Él es un autor, un poeta, un escritor, un performance, un performer, nacido en el año 57 en Italia. Fue el primero en introducir el Poetry Islam en Italia, técnica de lectura poética en voz alta que utiliza el lenguaje corporal y también la improvisación. Dirigió el Slam International de Victorino en el año 2002. Además, es uno de los miembros fundadores del Comité Ejecutivo del Movimiento Mundial de Poesía del Festival Internacional de Poesía de Medellín del año 2011. Ha publicado muchos libros y también varios discos de poesía con distintos artistas. Entre ellos está Fast Blood del año 2003, que mereció el premio Delfini de Poesía con ilustraciones de Sandroquía. El ejercicio del lenguaje del año 2010. Pequeña Cocina Caníbal del año 2012, que fue la primera experiencia italiana de cómics y poesía, lo que le valió el galardón premio Napoli. Con ustedes, por favor, a Lelo Boche. La poesía es un arte que habita la voz. Cabalca sus olas sonoras, está en su cresta, aprovecha sus energías y su dinámica para convertirla en un sentido, en una dirección. Porque la poesía desde siempre añora al futuro, pero sitúa a su esperanza en el presente. Porque nunca vamos a poder soñar con nuevos sueños por palabras viejas. Y es la poesía que descubren en la memoria de todos nosotros las palabras nuevas que hoy necesitamos. La poesía es un arte que habita el sonido. La poesía está hecha por una materia precisa, este conjunto de vibraciones físicas y emisiones sonoras a las que llamamos voz, que es mi nombre, mi apellido. La poesía se propaga. La poesía tiene un cuerpo, cuerpo mudable, que resbala y se insinúa, penetra, produce eco, indica, se mueve en el espacio, lo recorre. La poesía tiene dedos hechos por vocales y consonantes para golpear y acariciar, para apretar y para alejar, para capturar y para liberar, para encubrir y para revelar. Bueno, sea como fuera, la poesía siempre habla un poco de amor, ¿es verdad? Ya se sabe, yo por cierto tengo una idea realmente singular, yo creo que el amor tiene mucho a que ver con la comida. El amor, el amor es un banquete, un banquete delicioso, aunque hay veces que se sirve en pequeñas cocinas, como esta del poema que ahora voy a actuar, que se intitula Pequeña Cocina Caníbal. En amor se comen vidas, se comen destinos, se comen sentimientos, se comen rabias, se comen ternuras, se comen cuerpos, se comen ojos, se comen lenguas, se comen deseos, se comen sexos, por supuesto, y se comen sueños. Pero a veces pasa que nosotros no estamos a la altura de los sentimientos que probamos, es entonces que el amor empieza a devorarse a sí mismo y se vuelve a Pequeña Cocina Caníbal. No, 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 no. No, 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 no El gusto amaro de lo sparo Y la polvo Que he spasso su emociones Tagliami la lengua Y brucia la punta Fino a que el fumo no sepa incenso Fino a trovare un senso Se ancora existo E per nutrirte Per stupirte Per sfuggirte E per tradirte Metterte spalle al muro All'angolo E chiederti di arrenderti Al segno ambiguo Che ci separa All'aria rara Che sta tra noi E ci unisce in un soffio All'uoto del mio nostro moto Se ancora existo E per dirti per favore Continua a stupirti Per dirti bada Di amore non fa rima con cuore Ma con il rombo del dolore Con i muscoli strappati Che carezzi a sere Unica cosa vera Sangueversato Che fa primavera Di vari camine gambe E staccali dal tronco Smonta le ginocchia Suotale di liquidi e parole Asciugale al fuoco lento Del dubbio Affonda l'accetta Allenati Che con un colpo Secco E netto Dividimi Fammi a pezzi Divorami Se ancora esisto E per dirti di non credere Una sola parola Di affilare lo sguardo Come lama puntata alla gola Di continuare a credere Che anche il tacchino vola Anche a costo di restare sola Anche a costo Di essere tu A dire l'ultima parola Se ancora esisto E per l'acrobazia Che mai non sazia Per quest'ultima carezza Un attimo Prima del respiro affannato Che mi spezza E per leccarti le mani Con dolcezza Per bere il tuo sale Asciugarti il male E per amore O per quel che vale Tagliami le orecchie Con cura E ricucile Ai lati delle labbra Le palpebre Col pastrelli Applicali alla lingua Con spigli E virgole E punti Là dove batte Là dove il dente Duele E pulsa In grumi di dignità Il ritmo del dolore L'accento della libertà Io Io ho bisogno Di dimenticare il futuro Di immaginare il passato Ho bisogno Di fiato Caldo sul collo Di minacce Di ricatti Di violenza Di una lenza avvelenata Ho bisogno Di un'unica durata Liscia Come uno specchio Come il ghiaccio Che il filo Dei pattini fende Come fosse Il taglio Di una storia comune Un percorso Un morso Di vita Che stride Di lame E uccide Io Io ho bisogno Di pelle Ed olfat Ma tu Tu guardami Senza toccarmi E ora Gracias Federico Esta era Por el maestro Zurita Por supuesto Ahora voy a leerles la traducción De Pequeña Cocina Caníbal Necesito un atajo lento Necesito un atajo lento y una vida que me mienta Donde se oiga el apagado sonido de cada sentimiento Necesito un sueño dejado atrás a encontrarle un metro a la mentira Huir del cepo necesito Necesito un atajo lento y gruñido Necesito tacto olfato perder el quicio Huir del jaque Necesito ojos y yemas lenguas fosas nasales ametralladoras Un vórtice sordo que engulla el futuro Una vena tus raíces Arránqueme las pupilas y mastícalas con ternura Saborea el gusto amargo del disparo y de la pólvora Que he esparcido sobre las emociones Córtame la lengua y quema su punta Hasta que el humo no se haga incienso Hasta hallar un sentido Si aún existo es para nutrirte Para asombrarte Para zafarme de ti Para traicionarte Ponerte contra la pared en una esquina Y pedirte que te rindas ante el signo ambiguo Que nos separa en el aire raro Que está entre nosotros Y que nos une en un soplo al vacío De cada movimiento nuestro Si aún así existo es para decirte Por favor sigue asombrándote Para decirte Ojo que amor no rima Con corazón Sino con el rombo del dolor Con los músculos rasgados Que acaricias por la noche Con la única cosa cierta Sangre derramada Que hace primavera Sepárame las piernas Y arráncalas del tronco Desmonta las rodillas Vacíalas de líquidos y palabras Y sécalas al fuego lento de la duda Hunde el hacha en las nalgas Con un golpe seco Divídeme Hazme pedazos Devórame Si aún existo es para decirte Que no creas una sola palabra Afiles la mirada Como un cuchillo apuntando a la garganta Continúes creyendo Que también los pavos vuelan Si bien a costa de quedarte sola Si bien a costa de ser tú La que digas la última palabra Si aún existo Es por la acrobacia Que nunca sacia Por esa última caricia Un instante antes del sofocado respiro Que me parte Que es para lamerte las manos Con dulzura Con dulzura Para beber Tu sal Enjugarte El mal Es por amor O por lo que vale Córtame las orejas Con cuidado Y vuelva a coserlas Junto a los labios Y a los párpados Las yemas Aplícalas a la lengua Con agujas Y comas Y puntos Ahí donde late Ahí donde duele Y pulsa Y pulsa con grumos De dignidad El ritmo Del dolor El acento De la libertad Necesito olvidar el futuro Imaginar el pasado Necesito Que me acoses Amenazas Chantajes Violencia Un cordel envenenado Necesito Una sola duración Lisa Como un espejo Como el hielo Que llende el filo De los patines Como si fuese El pedazo De una historia común Un recorrido Un mordisco De vida Que chilla De hojas Y mata Y yo necesito Piel Y olfato Pero tú mírame Sin tocarme Y ahora con destreza Amor mío Róbame la vida Y luego apágame Con dulzura Muchas gracias A continuación Vamos a llamar A el poeta Abai Ka Él es un poeta Téz, italiano Y también Y también Su poema Tonada Himno de la tierra Ha sido interpretado Por la filarmónica Nacional de Brasil Y traducido A 30 lenguas En 2013 Recibió El premio De literatura S-A-A-R-C Con ustedes Dejo a Abai Ka Buenas Días todos I'm going to read four poems three of them are my home is to poets from Chile first one is about Gabriela Mistral Gabriela Mistral read me your poem and we shall float freely across the cosmos like a comet read me your poem and I'll be blessed like a butterfly drunk on nectar we shall drink the same verse from the fountain of the universe like two hummingbirds in mid air like two hummingbirds nothing more your swift wind and I am a fearless horse and we will leap together to the moon because we are two bodies but one soul and nothing more and then can you read the Spanish verse yeah it's from here okay the poem is for Gabriela Mistral so El segundo poema es sobre Neruda. ¿Qué me dijo mi padre cuando me enseñó mi primera poema? ¿Qué me dijo la Parea Tamil girl que me dijo que era una cinturidad de 1000 años? ¿I raped? ¿Qué fue la comisión de un hombre y una estatua? ¿Qué me dijo mi hija? ¿Qué me dijo mi hija? ¿Qué me dijo la Parea en los nazi-ocupied netherlands? ¿Qué me dijo mi voz? ¿Qué me dijo la Parea en los océanos? ¿Qué me dijo la Parea en la Parea en los gulagos? ¿Qué me dijo mi ode a la Kremlin de la Highlander? ¿Qué me dijo la Parea en los gulagos? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo la Parea en los gulagos? ¿Qué me dijo la Parea en los gulagos? Hours later Now That I have been exhumed I am trying to remember What did my father When I showed you my first poem What did my poor girl Tamil A whom I consider A goddess of a thousand years La violé Fue the encounter Of a man with a statue What did my daughter Of a sick girl Before I die A eight years old In Holland Ocupada Por los nazis Escuché su voz Atravesando el océano ¿Qué dijeron Los poetas disidentes En los gulags En los helidos gulags De Siberia Al escuchar mi oda A Stalin ¿Qué dijo el doctor Antes de inyectarme En el estómago En un hospital de Santiago Morí seis horas y media Después Ahora que me han exhumado Estoy intentando Recordar The third poem is about Nikhanor Parra Me he trakto De todo Do Dijo I take back Take back Everything Everything I have Everything I have said Me he retratto Thank you And the last poem Is about Borges Which I will read In English And if you can read Borges I know of one I know of one Greek labyrinth Which is a single Straight line Along that line So many philosophers Have lost themselves George Louis Borges Death and the Compass Looking for Borges I came to Argentina I found him nowhere I searched All the libraries All the labyrinthine Streets of Buenos Aires He was not even at La Recoleta Cemetery I found merely A mirror And a face Staring at me In disbelief It's hard to believe Everyone told me Borges Lived in Argentina Borges Llevo un epígrafo De la muerte Y la brújula Sé de un laberinto Griego Que es una línea Recta En esta línea Se han perdido Tantos filósofos Buscando a Borges Llegué a Argentina No lo hallé En parte alguna Lo busqué En todas las librerías En todas las calles Laberínticas De Buenos Aires Ni siquiera estaba En el cementerio De La Recoleta Encontré Simplemente Un espejo Y un rostro Mirándome Con incredulidad Difícil de creer Todo el mundo Me dijo Borges Vivió en Argentina Gracias Muy bien A continuación Quisiera invitar A una poeta chilena Su nombre es Catalina Gray Ella nació En el año 89 Es licenciada En literatura Por la Universidad De Chile El libro De poesía Hacia otra orilla Del año 2016 Es su primera publicación Y su poesía Destaca Por la brevedad De los versos Y la fonética De los mismos Adelante Catalina Necesito Ayeres aquí O sentada Hola ¿Se escucha bien ahí? Toma este Este mejor Ahí, ¿no? Ahí sí Bueno, voy a leer Poemas del libro Hacia otra orilla La caracola Desarma sonidos Los oigo Expandirse Se ahuecan Como olas Voces De delfines Ruedan En mi frente El oído Palpa Una frontera Zarpa Hacia otra orilla Los cangrejos Avanzan De orilla A orilla Esperan La confirmación De la marea La caparazón Produce rocas Que la costa No puede soportar La arena El alga La concha Asumen Lenguaje De gaviota El esqueleto De ballena Observa La situación Doble Los peces Atraviesan Lágrimas A la deriva En el acuario Nadie Quiere llorar Un río Ahogado Nada Dentro de ti Las penas Se desaguan Cuando el mar Es de arena Navegas a oscuras Hacia un barco De papel Un vaso de agua Olvida respirar El cristal Se resiste Se pone a hablar Estalla Sin heridas Un pescador En la piedra Finge paz interior El agua persiste El pez brilla A sus pies No hay casa Ni anzuelo Trazas un lienzo Una vista Sin pasajeros Un muelle Sin roquerío Una ventana Para salir Desde allí Escuchas Respiraciones Animales Abandonas el paisaje Te adentras En este líquido Renuncias A la roca Agua vacía Te explora No sabes anclar No recuerdas cómo Sin bordes Sin muelles Timoneas el mar Gracias A continuación Me gustaría invitar A Nick Whitlock Él es de Australia Él vive en Brogo Una localidad rural En la costa sur De ese país Nick utiliza generalmente El deporte del cricket Como parte de la estructura Y las formas Para producir una poesía Que reestructura el lenguaje Y también el poder Y a su vez También busca la utopía Su primer libro Covers Fue publicado en el año 2004 Por la prensa de COD En el 2012 Vagabond Publicó el libro The Dune Como parte de su serie Objetos raros El 2014 House It Fue publicado Por Ink & Publish Y el 2016 Watto Era Por Crater Press En el Reino Unido Un calendario poético Llamado Accidentalmente Australia Fue publicado Por Stable Objects The Press También en el año 2016 Nick es uno De los organizadores De el Simposio De Poesía Anual De Brogo Con ustedes De Jovenik Hello No I think you should use this one I'm sorry Oh You need it If not that Then you can Sit down Let me try And do this No It will break Sorry Let me see this I'll try it I'll try it With my hand I'm so sorry I'm sorry Just one minute Buenas tardes Just one minute This is a sequence of poems About a sequence of cricketers Shane Watson To James Faulkner It will only be in English I'm sorry And I was hoping to have two free hands to read it But I only have to read it one handed We'll see what happens How out Bowler James Faulkner's disintegration machine Ant hills Bellies Bellies Turned into backs Waistbands A carrying Quiver Black Cocker Go Black Cocker Toolet Toolet Tall Backs A toolet Quiver Flame On like Fierce Turned upon us Backs A toolet Fire Burned bright Trembling Trembling with undown Quenchable With un-it Desire At great beam of Milky Way He forever tongue shifting He forever tongue shifting Broad boxes Forwards Turned their backs Quenchable Gleaming Forever Tongue shifting Jessamine Outsourced Or blooming Ute Full Of Bug's Shade Out Colours Or Blooming Or Or Sestrum Keat Eleven Helmets Clara Rara Out Colours Or Keat Crownie Full New Objects The Grandpampians Or Creek Dog In my Rays Sprayed Bug-eyed Out Caught Or Bold Or Manta Eleven Rays Splitting Creeks Outlines Or Manta In My Ham Cricket Continuum The Grandpampians Or Change Handful Jill's Fiery Whale Shins Hammy Things Shoe Of Joyce's Out For Runs Or Caught Or Bold Puss Dodginess Whale Shins Rock Watto Things Full Value Gore Platypus Platypus Eye Creek Dog Crownie Or Or Nugee Ham Puss Helmstring Puss Ray Two Wides Night Blooming Things Or Or Eleven Gore Rock Helmstring Ute 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 Sub Manta Things String Gore Or Or Hammy Ray Rock Hamstring Crownie Gore Exchange Nong Or Or Crownie Me Raised Puss Crownie String Raised Or Or Parakeet Things Or Or Ray Me Ham Rock Helmstring Puss Puss Burrow Court Or Bold Helmet Or Or Things Full Puss Stringy Ring Bug-Eyed Jaw Watto's Form of Values Material Embodiment Of Crickets Poly Subray Nasturtium Valley Nasturtium Pod Watto's They Forms Spectacle Ewe Topia Assess The Conditions The Proposition Operates Within Tacky Bell Reeve Threat Treat Hay Day Watson Spaulding Bush Feelers Memory Threat Treat Threat Treat Roto Lactore Body Spectacle Too Fast For Body Spec Memory Feelers Brief Slippages Ring-tailed Lines Unexpected Exchange Famous Brogo Moses Shadowy Figure At First Memory Feelers Brief Slippages Ring-tailed Lines Unexpected Exchange Famous Brogo Moses Shadowy Figure At First Body Spectacle Too Fast For Body Spec Brief Slippages Ring-tailed Lines Unexpected Exchange Famous Brogo Moses Arthur's Tasks Read The Pitch Open Open Diagnosis Diagnosis of Watto Faction Feet Holes With Clara's Coaching Lehman's Charisma Loops of Doubt Feelers Of Invincibility Techniques To Fisher Pleasure Pleasure Tediums Diminutions Of Pleasure Dips In Consistency Or Inconsistency Watching Fall Grenade The Printful End Green Tree Koala Sweet Salty Yet Three Loops Of Doubt Feelers Of Invincibility Born Born To Open Lavender Head Bee Lorikeets Gut Florikeets Brogos Famous Rotolactore Seven Whistling Frog Frog That's A Real Genuine Milk Face At Three Experiencing Tragedy Returns To Ipswich Heroism Versus Humility Seven Whistling Frog Frog Keep That's A Real Genuine Milk Face At Three Brogos Famous Rotolactore Diagnosis Of Watto Faction Feet Holes Born To Open Lavender B Lorikeets Gut Florikeets Brogos Famous Rotolactore Seven Whistling Frog Keat That's A Real Genuine Milk Face At Three Experiencing Tragedy Returns To Ipswich Heroism Versus Humility With Clara's Coaching Lehman's Charisma Loops Doubt Feelers Of Invincibility Sweet Salty At Three Green Tree Koala Pleasure Tediums Watching Fork Grenade The Prindival End Diminutions Of Pleasure Dips In Consistency Or Inconsistency Diagnosis Of Watto Faction Feet Holes Experiencing Tragedy Returns To Ipswich Heroism Versus Humility Seven Whistling Frog Keat That's A Real Genuine Milk Face At Three Brogo's Famous Rotolactor At No Longer Exercising Power Outside Of Power Watching Fork Grenade Prindival End In The Form Of Tragic Fantasies Doubts Blow In Lorikeets Gut Florikeets Gracias A continuación Me gustaría invitar A Raúl Zurita Iba a decir que Me gustaría invitar a un poeta de la casa Pero sería una falta de educación Porque hoy día todos son poetas de la casa Pero me entenderán esta nota de orgullo cuando presentamos a Raúl Zurita Él es un poeta que comenzó su escritura a finales de los 70 Sus primeros libros salieron a principios de la década del 80 Desde entonces ha estado mezclando acciones de arte, obra visual y poesía En un solo discurso Cada una de esas ramas ha ido creciendo y enhebrándose una con otra Fortaleciendo una obra que ha sido llamada con justa razón monumental Es una obra que está presente desde los cielos de Nueva York El desierto de Atacama Y también en diversos libros Algunos muy memorables e importantes para el desarrollo de la literatura de Chile Desde Anteparaíso Y también en el último tiempo ha publicado un libro que también es gigantesco El libro se llama Zurita Es una suma poética que puede ser leído como una gran novela Como un Ulises Pues transcurre también en 24 horas como esa gran novela Y actualmente es un poeta que ha recibido muchos reconocimientos Ya tenía hace varios años el Premio Nacional de Chile Pero últimamente ha sido reconocido en Venecia, en la India, en España Premios que aún yo no he logrado memorizar ni absorber Y sería vano porque seguramente esta biografía estaría desactualizada En las próximas 24 horas con un nuevo premio Quisiera dejar con ustedes a Raúl Zurita Hola, iba a hacérmela fácil Iba a leer un poema que leo siempre Pero a mi amigo Héctor Hernández Montesino Y si me lo escucha una vez más Se suicida Así que voy a leer esa cosa Este es un poema que Yo creo que la poesía no se explica para nada Sin embargo partiré contradiciéndome Este es un poema que ocupa las lenguas Palabras de las lenguas Mapuzungu, Quechua, Aymara Y el tema es muy simple Es solamente si uno que le pregunta a otro Si logrará pasar la noche Si cruzará la noche América Pasarás con champa, comacu y runita Ni peña, ñesca, mamasca, del huésc Toma Pasarás con champa, comacu y peuma Si por celito ronrón del riñe y aguacero Si por barca o pura lunita La pasarás con pantón La noche Pasarás con champa, la barca ruma Y peña, ñusta, virgencita, ña, mamay Rezó la afquén Si en vela un llorito La pasarás con pantón La noche Pasarás con el rico chao Peñita, ñi, veli, mamayesca Huáscaleufu, del zorro río Si en vela un llorito La pasarás con pantón La noche La noche La noche In memoriam Estadio Chile Y riéndose nuestros captores Nos decían Cántennos ahora Unas cancioncitas de Víctor Jaro Del Quilapayún Y hechos pedazos Les respondíamos en los estadios chilenos Jamás cantaremos canto del Señor En las malditas cárceles de Babilón Entonces Se vio el estadio chileno Y así nadie Vacío Arrumbado sobre la nieve muerta Mostrando entre sus Abandonadas Entonces se vio el estadio chileno Ya sin nadie Ya sin nadie Vacío Arrumbado sobre la nieve muerta Mostrando entre sus abandonadas graderías Las cumbres Y más allá un mar Y más allá del mar Un cuerpo con los brazos cortados Boja abajo Como flotando Acercándose tras las nevadas muertas Que una vez fueron Cubriendo al país tomado Hubo una vez quizás un sueño Y eran como largas pozas Las caras que se asomaban En la noche llamándote Sí Pero ahora te rompes Caes Y la noche atroz de Chile Te soplan los vaciados ojos Donde muy lejos se escucha Aún el mar El recuerdo de Amanda La canción de alguien Que se mira las manos Levantándose Como seguramente se levantaba Tu corazón Aún el mar A Víctor Jara En memoria Nieva Hace semanas Que solo duermo de día En medio de torbellinos De imágenes De las que despierto Con sobresalto El alto farellón de hielo Deja ver detrás Infinidades de caras Que mueven los labios Como si estuvieran Como si cantaran O como si quisieran Decir algo Uno de ellos es el cantor Víctor Jara Y me extraña Verlo allí Porque ya se sabe Que lo han matado En un estadio chileno Cuando despierto Solo en la radio Están cantando La pregaria del labrador Y el instinto de sobrevivencia Hace que me levante De un salto Para apagar La canción No viene de allí Porque hace mucho tiempo Que la radio Está estropeada Pero sigo escuchándola Me visto de prisa Y salgo a la calle Ahora la canción Parece surgir De todas partes Y al bajar los ojos Veo la cadena De las otras montañas Emergiendo Entre la nevada La voz de Víctor Jara Cubre ahora Por completo Las cumbres De los Andes Y siento El puljo De las lágrimas Tratando de salir Estoy tumbado En una saliente Y salvo los labios El hielo Me cubre Impidiéndome Cualquier movimiento Levántate Y mírate Las manos Comienzo a cantar En susurros Mientras poco a poco La nieve Me va sellando la boca Ya no siento Ningún temor Sobre las cumbres Se ve el mar Muchas gracias Raúl Ahora quisiera invitar A Rafael Soler Adelante El escenario A leer Él Es un poeta De España Nació el año 47 Es también Profesor titular De la Universidad Politécnica De Madrid Ha publicado Libros de poesía Como Los sitios interiores En el año 80 Que fue Accessit El premio nacional Juan Ramón Jiménez Maneras de volver El año 2009 Las cartas que debía El año 2011 Ha sido Al Níbar El año 2014 Que fue premio De la crítica literaria Valenciana El año siguiente Y no eres nadie Hasta que te disparan El año 2016 Además Ha publicado Las antologías La vida en un puño 2012 Y pie de página 2012 Sus textos Han sido traducidos Y publicados En inglés Francés Italiano Rumano Húngaro Y japonés Habitualmente Participan En encuentros Y festivales De poesía En Europa América Y de respeto Profundo Cuando ames Y por amado No es suficiente niño crucial, mujer al son de todas, joven almado con estatura suficiente, hombre que nace en su coyunda fértil, dispuestos a vestir la carne que les llama, pues todo empieza ahora. En la axila un trueno, en la boca cien semillas precintadas, en la espalda liviano el peso de su nombre, y abajo, zurcido al pantalón, junto a la pelvis anhelante, alzado en su escote, el pregón de las discordias, un fruto escondido, una espina crucial enarbolada, un testimonio accidental, definitivo. Tú a la espera, atónito de hombros, todavía inguinal superlativo, en el caldo nutricio que te acoge, pues todo empieza ahora. Y siempre será el silencio la única respuesta, cuando proclames exigente, que el aire que respiras, las manos con que amas y el cielo que te cubre, son tu manera de estar alzado entre las cosas. Que sólo para ti, futuro perdedor de cuanto tienes, fue trazada la dimensión del agua y el espanto azul de las estrellas, pues todo empieza ahora. Aunque lejos resuene indiferente una carcajada al comprender que apenas fuiste un liviano envase desechable, burbuja que por brillar estalla, una costura en la arpillera universal del frío. Dos poemas del morir. Receta para una biopsia consentida. Tomad la víscera completa, desprovista de piel y de esperanza. Digamos, por ejemplo, el tiempo incompleto de una vida. Que corra el agua, limpiando con esmero su pasado, la válvula espinal de los reproches, cualquier rastro de besos y de hambre. Cortad después en láminas severas el lado más oscuro del rencor, los entresijos solemnes del orgullo, la huella que dejaron los errores. Pronunciando en voz baja la palabra corazón, entero, vuestro, ajado, corazón, perdido, corazón, hasta doscientas veces. Otro poema del morir. Entre mis sábanas de piedra no te espero. Hubiera preferido un final con manteles desplegados. Fellini, por ejemplo, y un río haciendo de frontera. Por pedir, y poco pido, que un golpe de viento me derribara un hombro y caer al fin, honestamente, al encuentro de la tierra feraz, entero el labio y haciendo las hormigas comisura. Un fin, como se ve, de los que bien merecen una historia contada al salir entre murmullos. El cuello del abrigo levantado, las butacas tibias, cada pie al encuentro de su lunes y John Fitzgerald Kennedy, la voz de Marilyn en blanco y negro. Y termino con un poema para todos vosotros. Guía para un lector necesitado. Como el descuido, avance hasta el verso noveno, donde dice Final feroz, del que se marcha mudo. Sin preguntar por qué, pues no conoce su íntimo motivo. Y acaba de llegar a este poema, que ahora es todo suyo, cuando lea Final feroz, del que se marcha mudo. Usted no sabe todavía el nombre y la estatura del sujeto, la última razón de su desplante. Intuye un eclipse indeseado y se pregunta qué esconde la palabra feroz. Feroz, precisamente, precisamente, mudo. Resista, no aparte los ojos, ni busque temerario, ni busque consuelo en el tabaco, ni evoque temerario un rostro difuso en su memoria. Este poema es solo suyo y nunca hablará, se lo prometo, de quien tanto le amó y poco tuvo, hasta marcharse un día desprovisto de usted, feroz y mudo. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias. Ahora, a continuación, voy a invitar a una poeta chilena. Su nombre es Verónica Jiménez. Ella es, además de poeta, escritora y periodista, también es editora. Ha publicado poesía, narrativa, ensayo. Entre sus libros destacan los poemarios Islas Flotantes, del año 98, Palablas Hexagonales, del año 2002, Nada tiene que ver el amor con el amor, del 2011 y el 2014, La Aridez y las Piedras, del año 2016. Y con ese libro fue el que obtuvo el Premio Municipal de Literatura, en el año 2017, es el premio entregado por la ciudad de Santiago, y la Plaquette Catabasis. Con su ensayo, Cantores que reflexionan, Cultura y Poesía Popular en Chile, 2014, obtuvo el premio Mejores Obras Literarias del Consejo del Libro, en el año 2012. Dejo con ustedes a Verónica Jiménez. Hola. Bueno, me disculpo por sentarme, pero me es más cómodo porque sostener el libro y los anteojos no me resulta. Les voy a leer un conjunto de poemas que llevan por título Palabras Hexagonales y están dedicados originalmente a Sergio Catrilaf, comunero mapuche detenido por el Estado de Chile hace unos 10 años ya. Bueno, ese es el origen de estos poemas. Poemas crucificados en la pared. María comentaba las noticias. Que dice Reinaldo Huentequeo que corría de boca en boca, que la harina estaba subiendo de precio todas las semanas, que había que reparar el techo del gallinero, que unos dirigentes sindicales campesinos habían desaparecido de sus casas, que el techo de la bodeguita también se goteaba, que se había visto cadáveres flotando en el río Pilmaiquén, que el cerco de la huerta se estaba cayendo de podrido, que el patrón del fondo vecino aún no ha venido y no había nadie a quien pedirle un anticipo, que el cerrucho apenas cortaba, que había que trabarlo y afilarlo, que los carabineros recorrían los campos en las camionetas de los dueños del fondo, que el ástil del hacha estaba por romperse, que había que ir al monte a buscar palo de luma para repararla, que no pensaba huir porque nunca le había hecho mal a nadie, que si me fuera, ¿qué sería de ti? Que estará de Dios que sucedan estas cosas. Hospital Maquehue Llegaron a las ocho a la casa de Sergio Catrilaf y solo por pedirles el permiso de allanamiento, los carabineros le dieron un balazo a mi padre. La cobardía de los carabineros y yo sin poder moverme, me pusieron una escopeta a treinta centímetros y fui golpeado y subido al carro policial. Ahí, sangreado intensamente, dos litros de sangre enrollados en el pantalón, dolor intenso, gritando, casi llorando. Antes de bajarme me esposaron, apenas me sacaron cuatro perdigones y el caballero de los rayos había visto diecinueve. En ningún momento pude tener el brazo libre, no conocemos el tipo de persona que es, si es violenta o no. Sin conocerme, dijo la enfermera, tú eres el que anda quemando camiones. Ay, yo eso nunca lo haría, me dedico a la hortaliza y a estar bien con mi familia. Praderas de Cholchol Me sacaron los zapatos para interrogarme, me sacaron al patio descalzo entre tres y me tenían en un rincón y me decían que yo había quemado. Yo les decía no y les decía algo y me decían estás puramente mintiendo y me volvían a meter en el calabozo. Después me iban a buscar otra vez y me llevaban a otro rincón del patio, me torcían los brazos y me decían que cooperara con la justicia. Luego me volvían a meter en el calabozo, me sacaban fotos, me filmaban. Después me sacaron otra vez y me encerraron en el baño que está cerca del calabozo. Ahí quedé con uno solo, me empezó a palmetear en la cara. Eran como seis o diez personas que me tenían castigándome. Venían unos después de otro y así me encerraron como tres veces en el baño. Era un baño chico. Una vez me trajeron como una maquinita. No sé bien lo que era, pero tenía unos cables y me la mostraban. Y me dijeron, usted sabe lo que es esto. Yo tenía mucho miedo, tiritaba. Me decían que hablara o me iban a fundir en la cárcel y mi familia la iba a pasar muy mal. Corre peligro, me decía uno. Yo vivo con mi mamá y papá. Ellos son personas mayores. Mi mamá está enferma. Me decía que iban saliendo a mi casa y que iban a amarrar a mi mamá. La iban a esposar y a mi papá igual. Después me llevaban nuevamente a otra esquina del patio. Y uno alto me puso un rodillazo en el estómago. Yo no aguantaba más. Después llegó un crespo de pelo largo que parecía como periodista porque andaba con cámara. Y me dijo que hiciéramos un trato. Que no me iba a pasar nada si nombraba dos o tres personas. Te vas al tiro para tu casa. Nombré a mi primo Ernesto. No sabía a quién nombrar. Entonces me dijeron que iba a entrar a una sala y que tenía que decir eso. Y nombrar a más y más gente. Me pasaron unos zapatos que no eran míos y me hicieron pasar en el fiscal. Y ahí me mostraron fotos y me hicieron reconocer a la fuerza a personas que yo nunca he visto. Ni siquiera conozco. Me hicieron firmar muchos libros ahí. Cualquier cosa que yo quería decir me interrumpían. Me decían que teníamos un trato. Y yo obligado me humillaba. Y un carabinero me dijo que tenía que firmar. Que el mapa no es el territorio. En Pitruzquén. Mientras tocamos la corriente. Mientras alguien nos cuenta que en el río Tolten lavaba la India su chamal. Las líneas de la vida y del corazón son borradas por el agua. Así es como la historia se diluye. Iluminada por una mancha amarilla. Un sol ancestral cuyo símbolo cartográfico es un disco en el cielo que se proyecta sobre la vaga idea de un territorio que alguien aplasta con una palabra. Un mapa del año viejo. Cartografías de una realidad a mano alzada. Desde una oficina de redacción. Noticias para después de almorzar. El conflicto de estas personas contra el Estado. En la boca las palabras aplastan cosas. Fuera de esto los destinos turísticos de la oferta rural de la Araucanía. Cocina tradicional. Lentejas en olla de fierro. Economía de emergencia. A expensas de la curiosidad del visitante. Bien intencionada. Sobra decirlo. Cartografías para trazar el mapa incendiario en la zona de conflicto. De este modo y no de otro. El nuevo año comienza. Aunque el diario nos lo muestra según el mapa del año viejo. En Temuco y en Angol. En Victoria y en Curacautín. Aunque falta. Sobra decirlo. Un sistema de símbolos para hacer visible lo que ocultan las palabras. Palabras desprovistas de inocencia. imputados, delitos, formalizados. Abstracciones con las que se modela una clase de realidad con letras de imprenta. Imaginar entonces un pequeño desorden en las líneas telefónicas. Un llamado que pida, por favor. Tienes a mano la ratificación del documento de la ONU. Debes tenerlo por ahí. Y mientras lo buscas sácate las palabras de la boca y escucha. Norche, Kimche, Kumeche, Neuenche. Los puntos cardinales de una cartografía espiritual. Persona correcta. Persona sabia. Persona bondadosa. Persona valiente. Todas las cosas que aplastamos con las palabras. Que aplastan ustedes. Insomnes colegas. Desde una oficina urgente de redacción. Tal como los pies pisan y marchitan la hierba. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Ahora tenemos a un poeta. Su nombre es Carlos Cociña. Él es de Concepción. Él nació el año 1950. Es no solamente poeta, sino que también traductor y también con una... Perdón, editor. Y también con una presencia bastante desafiante en el escenario, más allá del texto. Nació en Concepción. Ha publicado los libros de poesía Aguas Servidas, Plagio del Afecto, Al Margen de la Propia Vida, La Casa Devastada. El Premio Municipal de Literatura en Poesía lo recibió el año 2014. El Premio de Círculos de Críticos de Arte de Chile le fue otorgado en el año 2017. Y si visitan la página web www.poesia0.cl podrán ver muchos de sus trabajos. Dejo con ustedes aquí a Carlos Cociña. 9.B Desde el momento en que la luz es captada, la física tiene como respuesta sólo sus propios actos de fe. La música de las esferas adquiere sentido en la perseverancia de sus dogmas y el sonido de los mismos tiende al silencio cuando se evaporan en la estructura de las células que pertinazmente se reproducen. Una canción no tiene fin sino en su interpretación. Afecto 19 referencia a Pablo Casau a la teoría del caos. En la inestabilidad del silencio donde lo visible es una mínima fracción la realidad se anula a sí misma. Ahí es donde en lo que haces cualquier pequeña variación genera un efecto considerable en cualquier otro extremo. No soy yo quien está en la inestabilidad. Ella existe de por sí. pero estoy ahí y está el deseo. Las palabras son una traducción de la realidad. Son un elemento más de la realidad que no se puede palabrear. La realidad está en otra parte y estamos en ella. 31. Un ramillete de neuronas genera la percepción de lo que vemos. Las cosas y los objetos no son una imagen que se proyecta en la cabeza. Son una detonación de neuronas. las cosas y los objetos están por ahí sin destellos. De otra manera. 31.1. El hacer y la práctica reanima el tracto de materia blanca y de la oscura. se llenan de humedales en los que anidan nuevos revuelos. Tareas de fluidez que se extienden al expandirse las arquitecturas fluviales que destilan información neta. Proposición 31.1.1. Las cosas que no existen están en el origen de las palabras. De otra manera. 31.2. Las máquinas biológicas funcionan por proteínas moléculas diversas que se ensamblan a partir de 20 piezas diferentes los aminoácidos. Su gran variabilidad genera un repertorio cada una con una función particular. Las halles estructurales y las enzimas son responsables de reacciones químicas. El cuerpo las fabrica y las desecha para hacer otras nuevas de acuerdo a instrucciones genéticas precisas del citoplasma. Las instrucciones no salen del núcleo sino que son copia de un trozo del ADN de otra modelícula. El mensajero. 32. Los niños de los reinos del irreal quizás nunca saldrán de su habitación. donde la casa es un gran cuerpo una pasión que se consume a sí misma. Probablemente infantes genuinos que han perdido su imagen de donde orar no sirve de nada ni las predicciones meteorológicas. ¿Por dónde viene la lluvia? ¿Dónde están las tormentas? El aire enciende las brasas de un adulto que no quiso ser niño pero es imposible escapar a los idiomas olvidados. Eso es. Muchas gracias a Carlos muchas gracias a todos los poetas que han leído hoy esto ha sido una sesión más del Festival Internacional de Poesía antecedido por una de las cátedras de la Cátedra Bolaño y le agradezco a cada uno de ustedes su presencia nos vemos. Gracias.